A mí me gusta acompañar a mi mamá al gimnasio de la plaza. Músculo, músculo, arriba, aplauso, corro, salta, salta, superhéroes. Muy bien niños, jugar y moverse 60 minutos al día es entretenido para los niños y para toda la familia. Es bueno para mantenernos activos y fuertes, a moverse. Esta es una invitación de Elige Vivir Sano, Lazy Town, Fundación de la Familia, sus marcas asociadas y Gobierno de Chile.